¡Gol! 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 ¡Toma! 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 ¡Golazo de Cristiano! Bien chicos, bienvenidos, estamos en un nuevo partido Madrid-Barça chicos, Madrid-Barça, eh Atención, Madrid-Barça Madre mía, la que se puede liar aquí, eh chicos La que se puede liar, voy a dejar los vídeos, voy a dejarlo todo Estoy que lo tiro todo, ahí vemos la liga Estamos a 71 puntos, ellos a 58 Nos está costando un poquito la liga A ver, vamos sueltos, es cierto Contra equipos, pues bueno, pues de bajo nivel Pues pasa eso, que ganamos Y eso, tenemos una buena plantilla Pero bueno, esto es el Barça, esto es el Barça Y esto, pues Es el Barça Y con el Barça no se juega, el Barça Juega muy bien al FIFA, el Barça juega muy bien al fútbol Soy del Real Madrid, jamás me cogería al Barcelona Ni ficharía a un jugador del Barcelona Ojo, cuidado Y bueno, este partido quiero ganarlo Voy a por todas, ahí tenemos a Cristiano, a Bale y a mí Que me he creado Voy a por todas, eh chicos Voy a por todas Vamos a ver lo que nos depara el partido Vale, en el Barça, vale, va a jugar Coque, Messi, Pedro, Iniesta, Busquets, Rafinha Jordi Alba, Macherano, Piqué, Montoya y Claudio Bravo Muy bien Vamos a ver a quien ponemos en el Real Madrid, vale A ver si sale Debería de salir, si es que no lo he quitado Vale, Real Madrid Vamos a tener supléndes, Rodríguez, Nava, Tomás, Aguza, Modric Vale, muy bien Juego yo Ronaldo, Bale, Reus, Kroos, Isco, Ramos, Pepe, Carvajal y Marcelo En la portería Indispensable Y Incambiable El señor Iker Casillas Muy bien Vamos a ver como nos sale el partido hoy Eh... Pues bueno, el estadio está lleno Como no Ahí tenemos, no sé quién cojones es ese Será Rafinha o yo qué coño sé quién es Pero bueno Va a empezar el partido, chicos Atención, tenemos ahí a Marco Reus Fichaje estrella Fichaje que me encanta En la plantilla del Real Madrid Me han recomendado que fiche a Hazard Y es lo que vamos a hacer, vale Vicente Larrazábal El partido El árbitro, perdón Y nada, bueno Es un ambiente hostil para el Real Madrid Estamos en el Camp Nou Sacamos nosotros Sacamos nosotros Y venga Rueda el balón, chicos Rueda el balón Rueda el balón Rueda el balón Vamos, Bale Vamos Cross Carvajal Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar Porque no queremos cagarla No queremos cagarla Muy bien Tocamos, tocamos, tocamos Ya está Bale tocando los cojones Y perdiendo el balón Joder Pasa nada Vale, recuperamos Recuperamos Buena Carvajal Muy bien Cross para Isco Le hacen un pase a Isco No La pasa fatal La coge Marcelo Muy bien Para Reus Reus otra vez para Isco Muy bien Vamos a mirar a ver Qué tenemos ahí Y epa Muy bien A Isco otra vez Suena la alarma La apagamos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Uff Han cortado el balón No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a volver a jugar Vamos a volver a jugar Vamos Carvajal Para Isco Isco para Marco Marco No sé quién coño se la pasa Se la pasa Cross Nada Se anticipa Se anticipa al Barça Se anticipa al Barça No pasa nada Vamos a intentar robar el balón Ya estamos Ya estamos Rafinha Rafinha se la va a pasar a Montoya Atención con Montoya Vamos a cubrirle Vamos a cubrirle Vamos Marcelo Que esta es tu banda Joder Marcelo Pero no me jodas Odio esto Odio esto Vamos Reus Pero qué les pasa a mis jugadores Uff 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 Vale El tiro de Messi El tiro de Messi Se ha ido fuera Pero ya ha avisado Ya ha avisado Messi No pasa nada Quieren jugar Pues vamos a jugar Hombre Muy bien Ahí está Ahí está Vamos Tocamos 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 Vamos a tocar Muy bien Muy bien Ay Me han quitado el balón No me jodas No me jodas Vamos Pepe Vale Se le va el balón Se le va el balón No pasa nada No pasa nada Nos estamos salvando O sea No estamos haciendo Un buen partido Vamos Muy bien Al primer toque Vamos Cristiano Uff Fue visto a Cristiano Y desmarcado Volvamos a quitar el balón ¿Qué ha pasado? No pero no Pero déjame seguir la jugada Hombre Bueno va No pasa nada Se la vamos a pasar a Reus Nosotros tocando Nosotros tocando Nosotros tocando En cuanto a un hueco No Cross Tendrías que haberse la pasada Ahí es que no pasa nada No pasa nada No Pero que cojones Vale Fuera de juego Fuera de juego No pasa nada Vamos a calmarnos un poquito Chicos Que esto es un Madrid-Barça Minuto 21 0-0 Y pinta que Pinta que Bueno El Barcelona tiene mejor posesión Por lo que veo No estamos presionando Como deberíamos Pero no pasa nada Porque ahora ponemos Equilibrada Defensiva Vamos a jugar Un poquito defensivamente Se nos va Pedro de 1 A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con los robos? Joder ahí está Messi Ahí está Messi No, no, no No Messi No Messi Vale Vamos 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 No tengo hueco No tengo hueco Me he quedado sin hueco Muy bien Muy bien Bale Muy bien Bale Y Uff Corner Vale, 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 vale Corner, corner, corner Madre mía Piqué Esa la ha salvado bien La ha salvado bien Vamos, va Corner Tiramos al corner Y... Cristiano Gol 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 Toma, toma, toma Toma Golazo de Cristiano Bien Bien, bien Bien 0-1 0-1 En un corner Vale No nos merecemos marcar el gol Porque el partido Bueno Tenemos unos huecos defensivos enormes Pero bueno Gol de Cristiano 0-1 Me voy a calmar Joder que estoy en el Camp Nou No pasa nada No pasa nada No pasa nada Perdonad chicos De verdad Y nada Pues nada Golazo Bueno, golazo tampoco Pero bueno 0-1 A ver Casillas Ahí va Casillas Casillas siempre hace lo mismo Hace el plan El gilipollas Pero bueno Cristiano Ronaldo 25 goles en Liga Esencial Para bueno Para Pues para nuestra Liga ¿No? A ver Vamos a ponernos Equilibrada Ofensiva Vamos a hacer una Vamos a jugar ofensiva Vamos, va Muy bien Muy bien Carvajal Joder, no la pierdas ahí Hostia No Ahí está Pepe cortando No es penalti He tocado balón Ha tocado balón Muy buena Pepe Muy buena Pepe Muy buena Pepe Venga va Vamos a cubrir El córner Vamos Marcelo Cubre Buena Casillas Buena Casillas ¿Y a quién se la pasas Hijo mío? ¿A quién se la pasas? Vale Calmaditos Calmaditos Falta ¿En serio? Bueno va No pasa nada La saca Piqué La saca Piqué Primera parte Chicos Primera parte Minuto 37 Vamos ganando Pues bueno Pues 0-1 El Barça la verdad Es que está teniendo Más posesión Como en la vida real Ahí está Ramos Mierda Messi ha pasado el balón No podemos No podemos generar huecos Chuta ya está Casillas Uff No se han marcado Me cago en la puta Joder La había parado Casillas Hostia Jodido Messi Es que lo sabía Lo sabía Es que Es que Tenemos unos huecos enormes En la defensa Nos abrimos demasiado Y eso es lo que pasa Casillas para Pero Pero es imposible Ante Ante Messi solo Es imposible Pero bueno No pasa nada Haremos cambios a mitad de parte Cristiano Ronaldo Se la va a pasar a Bale Bale Tienes 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 arte Para irte por esa banda Tienes arte Para irte por esa banda Muy bien Ahí está Marco Chuta Marco Gol 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 Joder Uff 1-2 Minuto 42 Ala Nos vamos Al descanso Por lo menos 1-2 Eso espero Joder Carrera de Bale Que no me está haciendo nada En la temporada No me está haciendo nada Y contra el Barcelona Ha salido Ha dado una asistencia Bueno no está mal No está mal Igualmente Bale En mi plantilla Según como la tengo Estructurada Es un personaje Que no tiene futuro En mi plantilla No tiene ningún futuro En mi plantilla Por lo tanto Pues bueno Bale Probablemente A final de temporada Salga del club Vamos a ver Vamos a ver Reus Ahí está Coque Mierda Vale ya está Ahí falta Encima me pitas Falta Bueno pues nada A ver Vamos Villa Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Y vamos Bale Ahora es cuando Tienes que pegar la carrera Ahora es cuando Tienes que pegar la carrera No joder No Joder Joder Cada vez que se acerca A Barcelona Malo Muy bien Carvajal Hostia Y esa falta Bueno no pasa nada Ahí está Ramos Ramos se la pasa a Reus Reus tiene que mirar Muy bien Reus tiene que mirar Muy bien Que ahí está Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se puede ir de uno Que ha visto Que ha visto Nada Me cortan Ese balón iba bueno Para Bale Iba bueno Vale muy bien chicos Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Vamos a rotar casi todo el equipo Ahora Vamos a bajar a Isco En la posición de Reus Porque Isco Es un jugador Que tiene menos velocidad Por lo tanto Tiene más probabilidad De robo de balón Tiene mucha técnica Mucha táctica Yo no estoy cansado Con lo cual Lo que vamos a hacer Es sacar a Luka Modric En el En el En la posición de Kroos Porque no se le ha visto En el partido Ni siquiera ha robado un balón bien Con lo cual Vamos a poner a A Luka Modric aquí Aunque no es su Posición habitual No pasa nada Próximos cambios Pues bueno Con el cansancio de Reus Lo más seguro Es que saquemos a James Rodríguez Y a Gesey Rodríguez Pues bueno En lugar de Bale Ya lo sabéis De Gareth Bale Y nada Vamos a seguir Entra Modric Se va a Kroos Y ahora A jugar ¿Vale chicos? A jugar 45 minutazos Vamos a ver Lo que pasa aquí A ver Vamos Bale Hay que parar Hay que parar a Messi Hay que parar a Messi Hay que parar a Messi Vale Mierda Me he tirado demasiado pronto No 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 Casillas A la mierda Otra vez Joder 2-2 Me cago en la puta Otra vez Messi Es que Casillas las para Pero es que no las ataja O sea Las para pero Las bloquea y nada Pues eso Parece ser que el fichaje de Koke Pues está siendo útil Muy bien Pues nada 2-2 Volvemos al 2-2 No pasa nada Vamos a tocar Con calma chicos Con calma Con calma Con calma Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gol 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 Buena Bale Gol de Bale Gol de Bale Tranquilos chicos Tranquilos chicos Esto parece un toma y daca Un toma y daca Tómate marco Tómame marcas Tómate marco Joder Me estoy dejando la garganta La verdad Uff Minuto 55 2-3 Me está costando Sentenciar el liderato de liga Pero bueno Ha sido un gol de Bale Perfecto Con el interior Engañando un poquito A Claudio Bravo Porque parecía que le iba a tirar Para un lado Bale Pero hace ¡Epa! Yo creía que iba a ir Para la derecha Pero bueno Gol de Bale Gol de Bale Bueno vamos 2-3 Hay que defender mejor Hay que defender mejor Hay que trabajar la defensa Muy bien Vamos ¿Veis? ¡Epa! Por aquí no pasas Muy bien Va tocando el Barcelona Al balón Nosotros somos más de contra Nos vamos a poner ¿Qué cojones? Todos al ataque No Todos al ataque No Ultra ofensiva Vamos Vale No pasa nada Ese tiro ¡Uff! A mí me ha cagado ¿Eh? No pasa nada Vale 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 Tocamos Nos están presionando No pasa nada A ver a quién se la paso A Modric Que Modric sabe controlar el balón Hombre Modric sabe controlar el balón Se lo pasa para Isco Isco para Reus Reus para nadie Reus para nadie No pasa nada Marcelo No te adelantes tanto ¿Vale? A ver Yepa 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 Y ese hueco ¿Y ese hueco qué? Uff Menos mal que está Pepe ahí para cortar Porque es que si no Menos mal que está Pepe para cortar Vale Hoy Bale Sí que está jugando un buen partido ¿Eh? Hoy lo tengo que reconocer Bale está jugando un buen partido Vamos a poner autobús Vamos a poner autobús Joder Uff Otra vez Bale Vale Nos vamos a poner ahora Ofensiva Vamos al Casillas Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Casillas Ese balón lo sacamos de ahí Lo sacamos de ahí Isco Lo sacamos de ahí Muy bien Salimos normal Porque no tenemos gente Salimos normal Salimos normal Salimos normal Salimos normal Corremos 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 No pasa nada Sacamos nosotros ¿No? Vale Sacamos nosotros Vamos Bale Si me marcas una asistencia Desde aquí Vamos Te coronas Te coronas Te coronas Uff Vale No pasa nada Vamos con Isco A intentar robar el balón Tenemos que presionar ¿Eh? Tenemos que presionar Y no sé por qué he dicho antes Villa Si el 7 es Pedro Pero bueno A ver Vamos a ver Hostias A mí me está con toda la mano Cabrón Minuto 70 Vamos a hacer cambios Marcelo presiona Marcelo presiona Marcelo presiona Marcelo presiona Madre mía El palo Madre mía El palo Que se marcaba un hat-trick Messi Vale Vamos 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 Mierda Me he dejado el balón atrás Sí, sí, sí La posición está súper equilibrada Vale Muy bien Marcelo Joder Ni una Ahora sí Ahora sí Muy bien Cristiano Me la paso para mí Yépale 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 Ah Esa Intentaba sacarme Un conejo de la chistera Pero no he podido Con lo cual Lo que vamos a hacer va a ser Cambiar a Reus Vamos a poner a James Y bueno Ya sabéis que Bale Ha jugado un buen partido Pero vamos a poner a Rodríguez Vamos a cambiar mi posición Porque vamos a poner a Rodríguez De delantero Vale, chicos Quedan 15 minutos Con lo cual Vamos a intentar aguantar Vamos a intentar aguantar Aguantamos Vale, muy bien Ahí están los cambios Muy bien Tocamos Muy bien, Rodríguez Muy bien, Rodríguez Muy bien, Rodríguez Ahí está Ahí está, Gese Nada Se le ha ido el balón No pasa nada Era un buen control, eh Lo que pasa que A Messi hay que pararle A Messi hay que pararle A ver Muy bien Muy bien Eso es lo que quería que hicieseis Pero durante todo el partido No ahora Muy buena Otra vez Vamos Vamos Muy bien Muy bien Sentencia, sentencia, sentencia Gol Gol Toma ¿Veis cómo ha hecho bien En sacar este cambio A James? 2-4 Ya está Yo creo que ya ha sentenciado No creo que Messi En 7 minutos Me meta dos goles Porque es que entonces Me pega un tiro Pero bueno Ya está Lo tenemos Lo tenemos, chicos Vale, muy bien Joder, qué bien A ver Ahí está Otra vez robando el balón Otra vez robando el balón Isco Ahí está Isco Ahí está Isco Falta, ¿no? Vale, falta Pues nada Lo va a tirar Cristiano Desde aquí la tira Cristiano El árbitro advierte A Rakitic Tarjeta, no Vale Muy bien Ha sido un partido limpio Sin faltas Sergio Ramos Sí Sergio Ramos No Cristiano Ronaldo Atención el balón De Cristiano Atención el balón De Cristiano Atención el balón De Cristiano Uff 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 No se ha ido de mucho No se ha ido de mucho Pero bueno Tenemos que entrenar Las faltas Ah Poquito, poquito Ha quedado poquito Pero bueno No pasa nada Vale Pues se va Matié Se va Matié Ole ahí Matié Muy bien Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a intentar aguantar Vamos a intentar aguantar Para que el Barcelona No marque De Ramos No te va Según Tolla Muy bien Isco Muy bien Isco Muy bien Isco Muy bien Muy bien Ese balón para Cristiano Ronaldo Que hace un dribbling Hace un dribbling Se va Se va Se va Se va Se va Se va Tira Cristiano Y nada Ha dado en un jugador No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí está otra vez Carvajal robando Pepe Pepe para Modric Modric para El señor James Rodríguez Isco está cansado Isco está cansado No vamos a presionarle A ver si se nos lesiona Modric para Ronaldo Ronaldo para Gesé Gesé para Rodríguez Chuto Uff Joder Vale Acaba el partido Chicos Acaba el partido Pues nada Hemos ganado Muchísimas gracias por venir Chicos Muchísimas gracias por estar aquí Y nada Lo dicho Chicos Nos vemos en un nuevo vídeo De FIFA Espero que os haya gustado Me he dejado la garganta Me he dejado la garganta O sea Literalmente No esperaba que el partido Va a ser tan movido Como el del Atleti y de Bilbao O sea Han habido casi los mismos goles Por no decir los mismos ¿No? Uno más uno menos ¿Qué más da? Pero bueno Ha sido un partido Que me ha gustado jugar Chicos Con tensión Con intensidad Y así es como se juegan los partidos Muchísimas gracias por venir Chicos Nos vemos en un nuevo vídeo